¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡Más feliz! ¿No? ¡Uy! La verdad me anheló. ¡Pedre en el culo! ¡Pedre en el culo! ¡Ese es el sueño de él! ¡No! ¡Vá! ¡Mira el pelón! ¡Mira bien! ¡Ese es el sueño de él! ¡Para! ¡No! ¡Un tema! ¡Y otro tema! ¡Y otro tema que les doy! ¡Un tema que no pago cada uno! ¡Puerte! ¿Un tema que quieran escuchar? Lo que quiera yo le pido un tema y yo me la baje ¿Verdad? ¿Qué es eso? Vamos a bajarlo en temita, pobre ¿Se fue al cielo? No le hice, me lo hice de mierda Ese tema que es intoxicado que dice Le gusta la pista, le gusta, no es muy pendejo por eso ¿Cómo es? ¿Qué se llama? Una vela Es verdad El empuje, el empuje El empuje, el empuje El empuje Pero ¿qué tema del empuje, boludo? Hay mucho, ¿eh? El empuje, el empuje, el empuje Acá está el empuje Está mil veces, boludo Demostrale, Maxi, lo que te dice el salto Venga, Reo Dejá, bajó una página de salsa, te mando una canción Abaña, abaña, abaña Ponéla, Martín, mira ¿A ver si va a ver Martín? No puedo mal Ocultame este amor ¡Woo! ¡Dale, nevero! y este es para el deporte 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 y este es para el deporte